Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y este es Tuturrero, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Battle Lore, una caja de ejército, en este caso, partida de guerra de Desdén. Bueno, es una... bueno, pues uso una expansión para el ejército de los Utuk. Y nada, pues vamos a ver lo del tirón, porque ya os digo que está chulísimo lo que es la. Así que, bueno, por aquí tenemos que traen un montón de cartitas y aquí vienen, pues, las miniaturas. Esto por aquí. Y bueno, primero es el manual, bueno, el manual es más que todo la descripción de esta expansión, que es lo que añade y demás. Fijaros que no solo traen las miniaturas, que podrían haber traído solo la pintura también, pero no, traen algunas piezas de terreno especiales. Y bueno, algunas cosas y demás. Cartas de escenarios también. Y bueno, pues algunas... ya alguna miniatura siempre va a haber, así que... Bueno, lo siguiente que tenemos aquí son las cartas de escenarios. Ya sabéis, tamaño tarot, si no me equivoco. Sí, tamaño tarot. 70 por 120. Y bueno, pues aquí las veis. Son, pues, los escenarios, para que sepáis cómo se despliega y demás. Un total de 5, ¿vale? Muy guay. Añadimos todo esto a la caja básica y al final, pues, se agradece bastante. Básicamente esto se destroquera solo, así que tenemos los nuevos terrenos. Que, pues, ya lo veis, por los dos lados, básicamente es más de lo mismo. Y tenemos algunas piezas, pues, de puntos de victoria, piezas de hemorragia y poco más, ¿no? Por aquí... ah, bueno, aquí sí, unas fichas del año de hasta 3. Esto por ahí. Luego tenemos las cartas pequeñas, que son cartas de referencia de las unidades y alguna que otra, pues, cartas de despliegue y demás. A ver, aquí están. Cartas de despliegue y las cartas de referencia de unidades. Aquí podéis verla. Os la acerco mejor para que veáis, si no, vais a ver poco. Y... Aquí ya veis algunas de las unidades nuevas y demás. Así que, ¿esto para qué? Y luego tenemos cartas grandes, que son cartas de saber y dos cartas de ejército. Que pone aquí... Que las cartas de ejército son estas. Estas de aquí. Son las cartas de ejército. Ahí tenéis. También tenemos... Estas son las cartas de referencia de unidades, perdón. Las otras son las cartas de despliegue. Son estas, las pequeñas son las cartas de despliegue. Estas son las cartas de referencia, que aquí nos dicen, pues, la vida que tiene y, pues, el ataque y demás. Muy bueno. Fijaros los nuevos bichos que tenemos. Para que veáis ya. Y os hagáis una idea. Muy bueno. Y luego ya aquí las cartas de saber. Que, pues, más de lo mismo que las otras. Estas son tamaño estándar, si no me equivoco. Sí, tamaño... Bueno, es tamaño Ocean, perdón. Que es 63,5 por 88. Y estas son tamaño... Eh... Mini USA. 41 por 63. A ver, para estar seguros... Sí, 41 por 63. Así que, más cartitas. Y ahora sí que sí, por lo que habéis venido todos, es para ver las miniaturas de esta expansión. Que hay una enorme. Portador de la perdición, se llama este. Fijaros qué bestia sea. Guau. Muy chula. Esto por aquí. Y luego, pues, aquí tenemos. Este se llama Grotescos. Ahí los veis. Guau, qué guau. Luego tenemos... Hermanas Sangrientas, que son estas de aquí. Que podéis ver... Va como una cabeza, si no me equivoco en la mano. Muy chula. Luego tenemos también Rabiosos, que son estos de aquí. Esto, pues, lo que va a hacer es añadir mucha variedad a las partidas. Y, por último, pues, tenemos los cosechadores de sangre, que son estos que van con la guadaña. Y esto creo que estaba en la caja básica, si no me equivoco. Así que, bueno. Pues, un montón de miniaturas más. Y, bueno, pues, deseando de probarlo ya por fin. Así que, además, con estas cajas de expansión, pues, va a ser una experiencia espectacular. Estoy deseando de probarlo. Nada más. Como estaba diciendo, esto es el Battle Lore 2ª edición. Una caja de ejército. En este caso es Partida de Guerra de Desdén. Así que, nada. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responde en nuestro momento. Si no, siempre lo digo, que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Y lo último que me queda, recordad que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.